El tema es que estás muy cerca de romper una larga racha, ocupaba romper esa larga racha, sí, entiendo, Diego no quiere dramatizarlo y hace bien, hacia adentro no lo va a dramatizar y lo quiere expresar también hacia afuera porque no quiere que el plantel o vea esto como que perdieron el título. Yo te comentaba, vemos las imágenes, como termina el juego y parece que Motavo perdió el título. Esa es la sensación y también parece que Olimpia ganó el título para que veamos en realidad lo que refleja este resultado. Por supuesto que golpea, claro que golpea. Hoy Motavo amaneció en sus redes sociales animando a Usmendi, tratando de levantarlo porque terminó destrozado y eso es lo que nos deja el superclásico. Claro, Diego intentará verlo de otra forma porque necesita darle vuelta a la hoja rápidamente, pero aquí no se va a discutir que el golpe para Motavo ha sido fuerte, estuvo así otra vez de romper la racha. Necesita romperla, necesita esa sensación de que no hay tema pendiente y mientras no lo haga creo que estará la incertidumbre esa de que si podrá o no, Motavo evitar que Olimpia gane un nuevo título. Correcto, y al final incluso está el detalle de que, vaya, póngale que Motavo hubiera ganado con ese gol de Usmendi. En el propio Olimpia, más allá de la derrota y que siempre perder un clásico pesa, igual no pasaba nada en el sentido de que todos sabemos en qué etapa es en la que se define el título. El tema para Motavo es que, quiera sí o no, ese asunto de los clásicos que se van acumulando, mentalmente pesa. Ya es algo que se le suma al jugador. Si no, pregúntenle al propio Agustín Aumendi que, créanme, cuando tomó la pelota para ejercer o para ejecutar ese penal, le cruzó más de una vez por la mente de, hey, ¿será que lo fallo y no le sigo sin marcar a Olimpia? Mira, mérito, mucho mérito a Edric Mengíbar por lo que hace, por la última jugada espectacular lo de Mengíbar y lo de Aumendi. Primero que todo, el valor que hay que tener, porque muchos dicen, hey, se lo hubiera dado a otro. Bueno, si se lo da a otro y ese otro lo falla, ¿qué estarían diciendo de Agustín Aumendi en este momento? Hay que tener ese valor. Después, claro que se equivoca, es el principal responsable porque no termina marcando la ocasión más clara, pero bien, así está el tema. Veremos qué pasa. Sí, yo, claro, hablar después del partido es muy fácil. Y eso ya quedará al interno de Motagua porque la elección fue Aumendi. Él desde el principio se vio que pidió la pelota. Sí, sí. Pero desde el principio se le vio viendo mucho hacia el piso. Y no sé, a veces me parece que un técnico debe estar atento a eso y llamarlo, llamarlo. Te sentí bien, te sentí seguro, ponemos a otro, no sé. Quedará a lo interno, ¿eh? No quiso dar mayor explicación, Diego. En algún momento dijo en la conferencia que, bueno, hey, grandes figuras fallan penales. No es el fin del mundo. Y es cierto, no es el fin del mundo, pero insisto, la sensación que dejó el final del partido fue como que sí, era el fin del mundo para Motagua, aunque en realidad no lo es. Bueno, esto en cuanto al superclásico hondureño. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.